Llevo la ensalada sabrosa Ella no me vio, dándole vuelta a la piscina con Juan de Dios Yo la vi, yo la vi, ella no me vio, dándole vuelta a la piscina con Juan de Dios Si Dios fuera Moreno Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Negra era la leche, negro Monserrate Negra la burra mocha, negro el aguacate Negra era la leche, negro Monserrate Negra la burra mocha, negro el aguacate Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni burra mocha que me comprenda Pero sigo siendo Noel Cuando se pase por tu casa y no te hallé Cuando se, como tú no estabas, te grité Juancho Cuando se, pase por tu casa y no te hallé Cuando se, como tú no estabas, te grité Yo la vi, yo la vi Ella no me vio Dándole vuelta a la piscina con Juan de Dios Yo la vi, yo la vi Ella no me vio Dándole vuelta a la piscina con Juan de Dios Si Dios fuera negro, mi compad Todo cambiaría Si Dios fuera negro, mi compad Todo cambiaría Negra era la leche Negro Montserrate Negra la burra mocha Negro el aguacate Negra era la leche Negro Montserrate Negra la burra mocha Negro el aguacate Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo troco, mi reina Y burra mocha que me comprenda Pero sigo siendo Noel Cuando vayas a Madrid, chulona mía Voy a ser temperatriz de lavapié Y a bañarte con vinillo en la gran vía A bañarte con vinillo de Jerez Cuando se pase por tu casa y no callé Cuando se como tú estabas te grité Cuando se pase por tu casa y no callé Cuando se como tú no estabas te grité Cuando se pase por tu casa y no callé Juan José, como tú no estabas te grité Juan José, pasé por tu casa y no callé Juan José, como tú no estabas te grité Juan José, pasé por tu casa y no callé Juan José, como tú no estabas te grité